que aunque ha habido reactivación económica, recuperación económica parcial, todavía los niveles de empleo, según el INE, no han vuelto a los niveles que teníamos en la prepandemia. Por eso nosotros, en vez de los tradicionales 13.500 millones que generalmente calculamos, hemos hecho unas estimaciones basadas en los números que publica el INE y hemos llegado a un aproximado de 12.600 millones de lempiras que se van a pagar en concepto de bono por decimocuarto mes. De esos 9.000 millones, o sea aproximadamente el 71%, los va a pagar el sector privado y los 3.600 millones aproximadamente los va a pagar el gobierno. Hay que decir que aunque se espera un influjo de esta magnitud en el mes de junio, no siempre se logra el 100% dentro del mes de junio, producto del hecho de que las MIPIMES, por ejemplo, enfrentando tanta subida de costos por combustibles, por energías, por materias primas, por fletes, no siempre están en capacidad de pagarlo de una vez. Ojalá que lo paguen, pero tal vez van a requerir algún plazo que debe ser negociado entre sus trabajadores y las administraciones de las empresas para que siempre se dé, aunque no se dé todo de una vez en el mes de junio como se acostumbra.